A la izquierda hay un buen agarre Si quieres ahí puedes proteger la tercera también Protéjele a mí Más a la derecha está mejor Ahí puedes proteger esta... Arriba La puerta hacia la izquierda Si, al menos si Tiene que ir haciendo travesía a la derecha Si Chingón Esa, esa, si Ahí tienes un... No, a la derecha A la izquierda, a la izquierda Arriba, ahí Y luego, a la izquierda hay una cazuela A la izquierda, donde está súper magnesiado Eso es cazuela Eso Chingón, emi No, ahí descansa Y la neta, ahí está mejor proteger ya hasta que te lo pasas Es que sí Pero... Ah, ahí Ahora sube, rebota No, en línea recta la derecha rebota Ah, la virga Tienes que poner primero Toca la alpina Izquierda 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 Bien, emi Bien Bien Ya vete a la izquierda si no vas a ser pantera, güey Y ahí, a la regleta que está torcida Eso Y ahora, allá arriba de tu cabeza, a la derecha Ahí, ahí, ahí Eso Chido, emi Chido, emi Ahora es a la izquierda Vete abriendo a la izquierda Vete abriendo a la izquierda Tienes una mano a la izquierda bien sólida, emi La virga Saca, saca, eso Bien, emi Bien Tienes que proteger por ahí si puedes Respira, respira Respira, respira Bien, emi, bien Bien, emi, bien Bien, emi, bien Respira, más bien, más bien, más bien Vas muy bien, emi Fíjate en tus pies Vete yendo a la izquierda A la izquierda están casueludas Eso, emi Eso, emi Pies, pies Ahí Abajito Ahí Más a la izquierda, emi Eso Ya encadenaste, perro Más arriba Eso Vete Tavo, virgamón ¿Qué pasó, güey? Chido, emi Venga Eso, párate, párate Chido ¡Woo! ¡Bien, Emi! ¡Bien! ¡Qué peguezote, güey! ¡Pero vete como de 12, güey! ¡Sí! ¡Actitud, perros! ¡Actitud! ¡Bien, Emi! ¡Cuerdita, cuerdita! ¡Listo! ¡Te tengo! ¡Vamos, Mike! ¡Te toca! ¡Vamos, la verga, güey! ¡Sí!